Es el subdirector del Huffington Post, Guillermo Rodríguez. ¡Adelante, Guillermo! ¡Felicidades! Gracias, Guillermo. Hola, Mario, ¿qué tal? Gracias. Bien. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás viviendo la campaña electoral? ¿Debate económico de ayer? ¿Debate económico de ayer? A ver, nosotros en la redacción nos sentimos un poco como... Esto es la fiesta de la democracia, nos sentimos ya como un poco resacón en Las Vegas, ¿no? Los protagonistas de resacón en Las Vegas. Resacón es el que tuvo ayer la persona de continuidad en el debate económico, ¿vale? Que al final del debate no tuvo otra idea que anunciar que el siguiente programa iba a ser el Club de la Comedia, ¿vale? Entonces, durante unos minutos estuvo superponiendo el mensaje del Club de la Comedia mientras hablaba de Guindos, mientras hablaba de Jordi Sevilla, que la verdad que yo creo que es lo más cercano a la realidad que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Porque, a ver, el debate fue soso, soso, soso y aburrido, ¿no? Una fiesta no fue. De economía. De economía. Una fiesta no fue. Una fiesta no fue, en absoluto. Bueno, tenemos debate hoy de nuevo. ¿Qué esperas? ¿Estáis en el Huffington Post? No sé, con botella de champán esperando. Estamos como vamos a vivir el gran momento, el momento más apasionante del año. A ver, yo no creo que vaya a pasar gran cosa esta noche, ¿eh? O sea, se tirarán los típicos dardos y tal, pero de ahí no pasa, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver qué es lo que ocurre, porque por primera vez viene Rajoy, con lo cual es una novedad, ¿no? ¿La tónica un poco es el aburrimiento? Es el... A ver, yo lo que pasa que para esto, Raquel, es que yo, si me pongo, prefiero mirar un poco para atrás. Cualquier tiempo pasado fue mejor, por ejemplo, con los carteles electorales, ¿no? Ahora, en esta campaña electoral, los carteles electorales son todos muy sosos. Vamos a ver, pues mira, el del PP a favor, el del PSOE, es que es más de... No dicen nada. Es que es más de lo mismo, ¿no? Ya no sabemos los colores, el azul, el blanco, el rojo. Claro, el de Podemos, bueno, un poco más colorido, Albert Rivera, pero vamos a ver, hace no tantos años, los carteles electorales vivieron su época dorada, su edad de oro. Más o menos como ahora están viviendo las series de televisión, que están viviendo su edad de oro, ¿no? Entonces vamos a ver algunos carteles... Que os traigo los mejores. Os traigo los mejores. ¡Ay, qué bien! La cartelería vintage. ¡Ay, qué bien! La apología política. Más loca, ¿vale? Entonces vamos a ver, yo lo he seleccionado teniendo en cuenta series de televisión. Este podría ser, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo. No sé si os dais cuenta que a la derecha es Mariano Rajoy, que han pasado 30 años de este cartel y todavía tiene el mismo color de pelo. Fíjate que ya había una coalición. Exactamente, ya se empezó a ver. De todas formas, Raquel, yo creo que tú eres mucho más de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Pues vamos a ver un cartel muy, muy, muy de Juego de Tronos. Este es un cartel del PSOE, ¿vale? Principio de los 80, que yo no sé qué España veían ellos. O sea, lleno de almenas, torres, iglesias, en fin. Yo recuerdo el ilustrador, pero era este ilustrador tan famoso. Sí, 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 el momento, sí. Ahora vamos a ver, cuéntame. Otro cartel del PSOE. Lo podéis ver aquí. Me encanta. Ahí está, bueno, con su chaqueta de pana volviendo del emigrante que vuelve a casa con ese maletón, esa chaqueta de pana. Y esa rosa roja fresca después de 30 días de viaje en tren, que está la rosa fresquísima. A mí me gusta porque me recuerda mucho a mi infancia, te lo digo en serio, y en un proceso en el que fue la transición en este país que fue muy importante y que después de las primeras elecciones que ganó Suárez y después la siguiente, después de haber abdicado Calvo Sotelo, después ganó el PSOE y en mi casa se celebró con botella de champán y con todo. A ver, a mí la pana no me ha gustado mucho nunca, pero me gusta ese trenecito y me gusta la película, la textura de la esta. Me gusta, me gusta, me gusta porque fueron momentos muy bonitos. Pues este cartel aprobado por Marlon. A aprobado. A ver si apruebas este. Este cartel es de, no sé si se suena, tejero. Yo creo que esta sería la serie Prison Break. Bueno, pues él, aunque nadie se acuerde, se presentó a las elecciones en el año 83. Y la tipografía. Hubo poca vergüenza de presentarse a las elecciones cuando él quiso acabar con la democracia de este país. Te prometo que lo intento, no lo consiguió ni a la segunda lo consiguió. A mí como cosa kitsch, como icono pop, como cosa kitsch absurda, me gusta el cartel. A ver, ¿qué te parece? ¿Cuál es el lema del cartel? Que no lo he visto bien. ¿Objetivo? Tejero al Congreso. Tejero al Congreso por segundo. Para que quieras otro. Muy bien, ahí estuvieron, vamos, rápido, rápido. O por las malas, pero la cuestión es que vamos al Congreso. Ahora vamos a ver el cartel que sería un poco de, vamos a ver, yo no sé si de Prison Break, no, o de Prison Break. Venga. No, perdona, perdona, me he colado. Este no, este no puede ser Prison Break, este es Los Soprano. Ahí veis a Jesús Gil, atrás con su mesa, con su buena figurita de Yadro y tal, como un buen Soprano. No ha pasado tanto. Un Tony Soprano. Y ahora hay muchos padres que tienen hijos y que tienen que ver muchas series de niños, por ejemplo, Bob el Constructor, ¿vale? Es una serie de dibujos, ahí tenemos a Luis Mateos... Es igual que Bob el Constructor. Es igual que Bob el Constructor. Además, lo gracioso de este cartel, si os dais cuenta, es que es un cartel electoral patrocinado. Porque pone... No, no, por favor, por la otra vez, con los faldones. Lo patrocina, el Rayo Gallecano, Dul, bueno, y pone... Trapa. Y muchos más. Trapa. 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 Y pone, y muchas más. Y muchos más, que no me caben todos. ¿Y qué pone debajo? Y abajo pone, que me botes, leche. Hombre, yo creo que para lo anecdótico, este cartel es el mejor. Otra cosa es que estemos hablando de política. Claro. No, no, estamos hablando del diseño, de cómo se construye el mensaje. Ahora vamos con otra serie que sería Master of Sex, ¿vale? A ver, vamos a ver el cartel. Ahí está un cartel del PSOE, ¿eh? ¿Cuándo es? Pues esto tiene que estar los 80. Nos quedan muchas cosas por hacer juntos. ¡Oh! Yo creo que este le podría haber... Si alguien saca este cartel ahora. Yo creo que lo podría haber... Lo podría haber recuperado Pedro Sánchez, el que es muy musculado y tiene buena planta, pues... Pero, claro, imagínate, imagínate... Lo que le cae a alguien. Bueno, a todos. No, nos cae a todos. Y nos cae a los que decimos que bonito es el cartel. Porque está el chico así, entonces diría la defensora de la mujer, le está intimidando. Y no, la chica está encantada de que un chulo le venga a ver también. Todos podemos hacer todos juntos. Y eso es lo que tenemos que hacer, unirnos en democracia para que hasta ahí nos venga mejor a todos. ¡Eh! Unirnos en democracia en horizontal. ¡Adiós por presidente! No tengo tanta ansia de poder, porque eso es muy cómodo. Vamos con otra serie. Perdidos. El cartel corresponde a UPyD y ahí está, es un cartel un poco loco, ¿no? De Rosa Díez, ahí como el DNI. Y te da pena, Mario. Sí, porque yo creo... No, no, porque los intentos, cuando alguien cree en algo y que no te secunde la inmensa mayoría, pues si tú has creído en eso, pues joder... El cartel no es bueno. El cartel no es bueno. En serio, el cartel es horroroso, pero a mí esta mujer me cae bien. Vamos con otro que es mujeres, hombres y viceversa. ¿Cómo se veía el cartel llevado hoy? Este es de Alianza Popular, antiguo PP, ¿vale? Que era un cartel para las mujeres. La igualdad por encima del sexo. Alianza Popular quiere para ti mujer libertad e igualdad con bienestar. Pero ojo abajo. Es lo mejor. Que lo que te pone en el matiz que es España. Lo único importante. No te hagas ilusiones. Cáretas fuera, venga. Cáretas fuera. Es una mujer, parece una cirujana operando, ¿no? Y un señor secando el... Y el enfermero le está secando el... Y el enfermero le está secando el sudor. Y entonces tú le dices a Lasca, cariño, lo único importante es España. Vamos con otro que sería la serie Gran Reserva. ¿Qué lo puede protagonizar? Pues la única persona que ha dicho, ¡viva el vino! ¿Quién puede ser? José María Andar, que es él. Os lo juro. Esto es de verdad que es de verdad. Os juro que era él. ¿No es Made in Likes? No, no, no. No es Made in Likes. Ojalá. No, Made in Likes tiene mejor gusto, claro. Es un cartel real. Y vamos con el último. Ya cerramos todo este círculo porque es un cartel antiguo. Pero muy actual. Mario Conde se presentó también a las elecciones. Ahí le tenemos, yo creo que... Precursor. Juntos Podemos. El lema Juntos Podemos. ¡Ay, qué miedo! Esto no lo han visto. Lo va a tener registrado y ahora va a salir... Es que él lo sabía. Lo vio venir. Lo vio venir. Lo vio venir. No puedo. ¡Ay! Mario. Lo vio venir. Al final son los mismos... Bueno. No. Guillermo, ha sido una sección espectacular. Solo te podemos decir que lo disfrutes esta noche. Gracias, Guillermo. ¡Suscríbete al canal!